¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase nuevamente este domingo una vez más y espero que sea de mucha bendición escuchar la palabra de Dios tú y tu familia que nos ven domingo tras domingo y bueno vamos a comenzar una nueva serie de clases, sí, pero todo basado en la Biblia y en la vida de nuestro Señor Jesucristo como ha sido poco a poco, ¿verdad? Y bueno vamos a orar para comenzar chicos esta bonita clase Dios te damos gracias por que nos guardas Señor, gracias por todo lo que tú nos das gracias por cada pequeño que nos ve este domingo y por los adultos también que junto con ellos nos ven domingo tras domingo Padre te pedimos que tú los sigas bendiciendo, que les abras tu corazón y su mente para entender tu palabra gracias por todo esto y por cada uno de los maestros que ha de estar participando durante esta clase te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Amén pues vamos a comenzar chicos hola niños, ¿cómo están? mi nombre es Mariam y estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes espero que estén listos para cantarle a nuestro Dios, comencemos este día alabando he encontrado que el amor verdadero es mucho más que una sensación no se llena de egoísmo, orgullo o dureza es más bien entrega y decisión ahora sé que el amor es paciencia soportar las pruebas y esperar puedo ver que el ejemplo perfecto es Dios porque desamor es saber que un sacrificio me libró del mal comprender que el sufrimiento fue total fidelidad entregarlo todo, todo incluso la vida eso es, es el amor y al final hay tres cosas permanentes la confianza puesta en Dios la esperanza que tengas en el Señor pero la más importante es el amor es saber que un sacrificio me libró del mal comprender que el sufrimiento fue total fidelidad entregar, entregar, entregar todo, todo incluso la vida entregar todo, todo incluso la vida eso es, es el amor niños y niñas de la fe lucha, con tierno amor mira y actúa comparte el amor y cura el dolor con el amor de Dios de Dios miro el mundo a mi alrededor y no puedo invitarlo quiero compartir el dolor quiero compartir el gran amor que Jesús me ha dado quiero que en mi vida diga hoy Dios es amor habla y escucha con tierno amor mira y actúa comparte amor comparte amor y cura el dolor con el amor regala ayuda con gran pasión brinda apertura ser bendición en mi vida en mi vida de perdón decide ya jamás guardar riesgo y cura el dolor con el amor de Dios ¿qué significa amar a Dios? Deuteronomio 6.5 dice y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Dios quiere un amor completo de nosotros porque Él nos ama completamente como dice el primer libro de Juan capítulo 4 versículo 19 y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero les invito a demostrar nuestro amor a Dios a través de este canto Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente Amarás al Señor tu Dios Amarás al Señor tu Dios Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarás al Señor tu Dios Amarás al Señor tu Dios Amarás al Señor tu Señor Y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuelan. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar, de día en noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, esta palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Buenos días, estamos muy gozosos de seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Les invito a que tomen su Biblia y vamos a buscar el libro de los Hechos, que se encuentra en el Nuevo Testamento, casi en la parte final. Capítulo 2, recuerden que es el número grande, versículo 46, que es el número más pequeño. Vamos a leerlo todos juntos y dice así. Perseveran unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2.46 Vamos a repetir nuestro texto a través de la siguiente dinámica. Tengo aquí unos changuitos de plástico que les gusta agarrarse de las manos y hacer cadenas. Pues con este changuito, conforme vayamos repitiendo nuestro texto, los vamos a ir aumentando esta cadena. Vamos a colocarla de este lado y vamos a repetir nuestro texto. Perseveraban unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2.46 Muy bien, vamos a poner otros dos changuitos aquí para aumentar nuestra cadena. Perseveraban unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2.46 Muy bien, nuestra cadena ya va quedando más grande. Perseveraban unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2.46 Nuestra cadena ya quedó más grande. Perseveraban unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2.46 Muy bien, pues le damos gracias a Dios porque nos permitió aprendernos nuestro texto y nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y vamos a comenzar con nuestra clase de este domingo. Y bueno, vamos a comenzar con una serie que, pues sí, está muy bien apegada a lo que vimos las semanas pasadas y es acerca de la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que termina la muerte después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, es que Él asciende a los cielos. Él se va a preparar el lugar para nosotros, dice la palabra de Dios, y estar esperándonos que algún día regrese por cada uno de nosotros, sus hijos, para llevarnos donde Él vive. Pero mientras, vamos a ver cómo empieza todo esto de la vida cristiana. Y vamos a ver que la vida cristiana comienza cuando los discípulos ven irse a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, antes de comenzar, déjenme recordar un poco también de historia de la vida cotidiana. Ustedes a lo mejor han oído de Nell Armstrong y de Bugs Aldrin. Fueron los primeros hombres que caminaron en pisar la luna y literalmente estaban pisando terrenos desconocidos. Realmente no eran un terreno que ellos pudieron haber conocido antes. Fíjense que la temperatura que había en la superficie lunar era de 200 grados Fahrenheit. Bueno, más o menos si lo traducimos a centígrados, eran 104 grados centígrados. Tienen bastante calor en la superficie lunar para andar así como si nada. Por lo que debían utilizar trajes refrigerados por agua. Pero fíjense, pero no sabían cuánto iba a durar el refrigerante. Pues era la primera vez que iban y se estaban enfrentando a esas situaciones. Además, sí, pues nunca habían caminado en el espacio antes. Por lo que no tenían ni idea de cuánto, qué tan lejos podían andar con sus trajes y regresar nuevamente a su nave, ¿verdad? Sí, algo salía mal. Hubiera sido catastrófico para ellos, ¿verdad? Imagínense que de repente la noticia que se les hubiera dado era que pues habían muerto dos astronautas ahí en la luna, ¿no? Bueno, fíjense que después de que Jesús ascendió al cielo, sus seguidores esperaron pacientemente que Dios enviara al Espíritu Santo. Pero estaban en territorio desconocido. No tenían realmente todavía un líder. Tenían miedo. Tenían más preguntas que respuestas. Un movimiento equivocado podía llevarlos a la cárcel, aún a la peor muerte, ¿verdad? Sí, y bueno, estaban luchando estos primeros cristianos. En esa época todavía ni siquiera les llamaban de esa manera hasta mucho después. Y bueno, esto está basado en la Biblia. Y si vamos, chicos, a nuestra Biblia, al capítulo 2 del libro de Hechos, déjenme recordar un poquito de la Biblia, ¿sí? Bien, acuérdense que la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento, acuérdense que está dividida en cinco partes. Están los Evangelios, el libro histórico, que es Hechos, donde vamos a ver nuestra historia de hoy, las cartas paulinas, las cartas generales y la profecía, que es Apocalipsis, ¿verdad? Y si recordamos entonces, el libro de los Hechos se encuentra en la segunda posición de la división de la Biblia. Están primero los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y posteriormente viene el libro de los Hechos. Y bueno, ahí en el libro de los Hechos, nuestra historia está basada en el capítulo 2. Acuérdense que los libros están divididos en capítulos y en versículos, ¿verdad? El número grande es el capítulo, el número chico el versículo. Y bueno, dice que cuando llegó el Día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bueno, era un día especial también de una festividad judía, el Día del Pentecostés, ¿sí? Que después ya se hizo de otra manera y se le dio otro simbolismo, es cierto, pero era una fiesta judía en esos días, ¿no? Y fíjense, dice la Biblia que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿no? Y bueno, estaban ahí, dice que estaban reunidos, no sé si estaban estudiando la Palabra de Dios, estaban cantando, estaban a lo mejor, este, estaban platicando, no sabemos, a lo mejor estaban platicando de las cosas que habían pasado de cuando el Señor estaba, porque, y bueno, estaban ahí porque fíjense, cuando, cuando estaban antes del Señor Jesucristo, si nos regresamos un poquito al capítulo 1, en el versículo 6, en el versículo 8, y les digo, No nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en una sola potestad, ¿no? Pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y hubiéndole dicho estas cosas, viendo los tiempos falsados, y le recibí una nube que le ocultó de sus ojos. Y bueno, en ese momento, el Señor Jesús les prometió que les iba a mandar el Espíritu Santo. Y estando ahí, entonces ahí, ellos mismos, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hace que hablas. Pero fíjense, algo importante de aquí, no eran lenguas extrañas, como mucha gente piensa que el hablar en lenguas, es hablar así como que algo raro, que nadie me entiende. No, eran lenguas que se hablaban en esos momentos. Recuerden que en esa región donde ellos estaban, pues había mucha gente de diferentes partes. Había griegos, había pentos, había, este, había mucha gente de muchas nacionalidades que alrededor que estaban ahí. Y en ese momento, cada uno a veces se esforzaba por entender al otro, para que pudieran entender lo que querían. Pero fíjense, en ese momento dice que el Espíritu Santo les repartió lenguas a todos, y les hace que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, dice, fíjense, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y este hecho, este estruendo, se juntó a la múltiplo y estaban confusos. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Así que eran lenguas que se entendían. No eran lenguas así como que chava daba aquí, no, no, ¿verdad? Eran lenguas que sí entendían. Imagínense, es como si ya estuviera un francés, estuviera un italiano, que estuviera un inglés, estuviera un ruso, estuviera un japonés, ¿no? Y pues no nos podemos comunicar con ellos mucho porque no hablan un idioma en general. Entonces, pero de repente, el japonés oía que alguien hablaba en japonés, el ruso que hablaban en ruso. Y así, cada uno oía hablar en su propia lengua, ¿no? Y eso les sorprendió de gran manera, ¿sí? Y entonces, atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Sí? Eso era lo más sorprendente. A veces, si yo, yo, este, no me puede sorprender, digamos, la hermana Armida habla inglés, ¿no? A mí no me sorprendería que ella hable inglés. Entonces, porque ella estudió, este, para enseñar, como para, para enseñar inglés, ¿no? Entonces, no me sorprendería mucho que, pues, este, que me hablara en inglés, ¿no? Pero imagínense, me sorprendería que de repente me hablara en ruso, o que me hablara en francés, o que me hablara en, en, este, en Timbondú, ¿no? No sé, un idioma raro, ¿no? Que, 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 que no, 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 desconocería yo totalmente, ¿no? Eso es lo sorprendente. Y por eso decían, ¿cómo los hombres galileos pueden hablar, pues, en diferentes idiomas, no? No es posible. Eso les será imposible para ellos. Y bueno, ellos se sorprendieron en ese momento porque no era algo común. Bueno, hay algunos que llegaban a hablar otro idioma por alguna razón, pero no, hasta la forma en que lo dijeron, ¿no son estos galileos? Así como dicen, ¿no son estos mexicanitos que apenas pueden hablar español y quieren hablar otro idioma? Pues sí, así estaban diciendo en esa parte, ¿no? Sí, ¿cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, no? Y aquí, fíjense, aquí viene la parte donde menciona las nacionalidades, ¿no? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en El Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Sirene, y de Romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿no? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo más importante era eso, chicos. Lo más importante es que no estaban hablando nada más porque sí, estaban hablando de las maravillas de Dios. Tú, a través de tu lengua, de lo que sabes hablar, deberías hablar de las maravillas de Dios, ¿sí? Nosotros fuimos creados, ¿sí? Porque Dios nos ama, pero nos ha rescatado mediante Jesucristo, ¿sí? Para hablar acerca de las maravillas de Dios, ¿sí? Y recordemos algunas historias, muchas que nos contaron en la vida, que también les contamos a ustedes, el paralítico, ¿no? De Bethesda, ¿sí acuerdan? Cuando lo curó, y muchas veces, ¿de qué hablaba él? Pues de que lo había sanado, ¿no? Y hasta lo interrogaban, y le preguntaban, y le decían, y él daba testimonio de lo que Jesús había hecho con ellos. Hasta una vez le dijo, ¿no? Yo no sé quién es, pero de que me hizo caminar, me hizo caminar, ¿verdad? O fue un ciego el que lo dijo, ¿no? Ya no recuerdo cuál de los dos fue el que lo dijo. Pero de ellos estaban maravillados y podían dar testimonio de todo eso. Los mismos discípulos, hemos visto cómo el Señor Jesús, pues, seleccionó a doce discípulos y les cambió la vida también. Ellos mismos predicaban ese cambio que había hecho Jesús en sus vidas. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios nos ama. Nos ama de tal forma que Él quiere que nosotros seamos diferentes. Pero no quiere que seamos diferentes nada más porque sí. Quiere que seamos diferentes, que no haya pecado en nosotros. Acuérdense que pecado es todo lo que pensamos, lo que vemos, oímos, hablamos y hacemos que a Dios nos le agrada. Y eso hace que nuestra vida sea inútil. Que nuestra vida no tenga un propósito, ¿sí? Pero Dios nos ha dado un propósito a través de lo que hizo Jesús en la cruz. El rescatarnos nos hace que nuestra vida tenga un propósito de hablar a otros de las maravillas de Dios. Así como lo estaba haciendo la gente de ahí que escuchaba a través de la gente, de los discípulos y los que estaban con ellos, que hablaban acerca de las maravillas de Dios. Pero bueno, no faltó el que no quiere dar honor y honra a Dios. Y estaban otros todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto, no? En lugar de que hubieran reconocido a Dios, reconocido el poder de Dios en esos momentos, dijeron otros burlándose, decían, están llenos de monstruos, ¿no? Y eso de monstruos, en pocas palabras lo podemos parafrasear, de alguna forma diciendo, están todos borrachos, ¿no? Eran lo que estaban queriendo decir y no querían dar la honra y la gloria a Dios en eso. Y entonces en esa confusión, en ese momento, hubo una persona que se armó de valor para hablarles acerca de las maravillas de Dios. ¿Sí? Viendo el poder de Dios y el cambio que Dios estaba haciendo, porque acuérdense que dijo, Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que eso retumbó en Pedro en su cabeza. Y entonces dice, en el versículo 14, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, ¿no? ¡Wow! Ese Pedro, después de todo lo que había hecho anteriormente, después de haber sido transformado, porque se acuerdan que lo había negado al Señor Jesús, él se sentía derrotado y no se sentía, pues, digno de estar con el Señor Jesús. Pero el Señor lo perdonó y es más, le dejó una incomienda a él, ¿verdad? Tres veces le preguntó a Pedro, ¿me amas? Entonces dijo, pacienta mis corderos, ¿no? Pastorea mis ovejas. Y así estuvo diciendo hasta tres veces, y entonces le mandó esa tarea. Esta tarea la estaba cumpliendo en ese momento. Porque estos no están nervios, dijo Pedro. Como vosotros suponéis. Pues es la hora tercera del día, ¿sí? Y bueno, en ese momento, acuérdense que mucha gente bebía vino, porque era una costumbre en esa época, en lugar de agua muchas veces se bebía vino, ¿sí? Y a algunos se les pasaba la mano ya en la tarde de tanto beber vino, y entonces pues ya estaban medio borrachos, ¿verdad? Algunos. Y entonces dijo, no, es muy temprano para que esto suceda, ¿sí? Y entonces dijo Pedro, mas esto es dicho por el profeta Joel o Isaacales. Ahora sí, sacó la Biblia y sacó, bueno, en esa época todavía no había Biblia, pero sí estaban ya los libros de los profetas escritos, y mencionó al profeta Joel. Acuérdense que Joel es un profeta menor, ¿sí? Que se encuentra en la parte de la división de la Biblia, en la parte última, en los profetas menores. Y dice, les menciona lo que dice en la Biblia, fíjense lo que dice. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo, ¿no? Y es un versículo muy conocido en nuestro, en nuestro, este, en este pasaje, y luego vamos a ver que se menciona relevantemente en algunos pasajes más adelante, ¿no? Y dice, y todo aquel, y varones israelí, oí estas palabras, porque Dios está entre vosotros con las maravillas, prodigios, y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos lo sabéis, ¿no? Y bueno, fíjense, nosotros somos un instrumento que Dios va a utilizar para hablar acerca de esas maravillas, ¿no? Tú que eres hijo de Dios, tú debes demostrar que realmente Dios ha hecho maravillas en ti, ¿no? ¿Cómo te comportas en la escuela? ¿Cómo es tu andar en la escuela? ¿Realmente es como un hijo de Dios? ¿O te estás comportando igual que los demás, que ni siquiera se nota que eres un hijo de Dios? Sería bueno que lo pensaras, porque si tú ya eres un hijo de Dios, debes demostrar las maravillas de Dios que Él ha hecho en tu vida, ¿sí? Debes demostrar, y que mucha gente diga, oye, ¿por qué eres diferente, no? Y ya tú le puedes decir, ah, ¿sabes por qué? Porque yo soy cristiano, y como cristiano, debo de hacer las cosas correctas de Dios, ¿no? Y entonces, pues tú puedes hacer eso, ¿por qué? Porque ya eres un hijo de Dios. Así en ese momento, Pedro podía dar testimonio de las maravillas de Dios que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Pero sácalas, ahí viene lo tremendo, porque viene un reclamo a parte del pueblo judío, ¿no? Y dice, varones israelitas, ¿no? Oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, Como vosotros mismos sabés, a éste entregado por el determinado consejo y participado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Nicos crucificándole, el cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y porque David dice de él, Veía al Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi diesta, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el aves, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y entonces, fíjense, empezaba a testificar de lo que había hecho Dios en la vida de ellos, pero también diciendo lo que había hecho el pueblo judío contra Jesús. Para unos hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está entre vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios la había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el aves, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros sois testigos. Así, que exaltando por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y entonces estaba haciendo un recuento de lo que Jesús había hecho. En pocas palabras estaba diciendo que lo habían tomado inocentemente, lo habían llevado a una cruz para derramar ahí toda su sangre, pero lo que no sabían ellos es que Él lo había hecho con un propósito. Que Él era perdonar pecados con el herramiento de la sangre de Él. Pero lo mejor de todo es que no quedó en la tumba después de que lo bajaron de la cruz y lo enterraron en aquella tumba. Resucitó al tercer día. Eso lo vimos el domingo pasado y vimos qué grande hizo Dios con Jesús. Y porque Él resucitó, podemos tener nuestros pecados perdonados. Y eso es lo más importante, creo, que le estaba diciendo también al pueblo de Israel, a los que estaban ahí. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Estaba hablando acerca del Señor Jesús. Sepa pues y artísticamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucifircaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones. Vararnos, hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? La respuesta también, bien, algunos, muy negativa, pero de alguna otra sí reconocieron las palabras de Pedro que habían hecho. Y le dijo, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Y es la misma pregunta que yo te hago esta tarde. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, ¿sí? Si en estos momentos que has oído las clases últimamente, acerca de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, y todo esto, y dices, bueno, ya entendí que yo he hecho pecado, que he hecho cosas malas delante de Dios. También ya entendí que Jesús vino con un propósito, que es el de venir a morir por mis pecados. Pero gracias porque Dios lo resucitó el tercer día, y por eso yo puedo tener pecados perdonados. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Pues la misma pregunta está ahí, misma. Acepta a Jesús en tu corazón. Arrepiente de tu pecado. Entrégaselo a Dios. Que Él limpie tu corazón, ¿sí? Por el hecho que Jesús hizo, lo hizo ya en la cruz. Acepta a Jesús que el trabajo que hizo, lo hizo por ti, y acéptale como tu Salvador. Y así de fácil puedes ser salvo, ¿sí? La palabra de Dios dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, permiso, de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios si tú confiesas tu pecado, si te arrepientes de tu pecado, y aceptas a Jesús en tu corazón. Eso es lo que tienes que hacer. En ese momento también era lo que le estaba preguntando, y les dijo, Pedro, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor, nuestro Dios, os llamar. Bueno, déjame decirte que también, si tú ya eres hijo de Dios, ya tienes al Espíritu Santo, no tienes que esperar que de repente baje, ¿no? Tú en el momento que aceptaste a Jesús, como tu Salvador, en ese mismo momento, vino a morar el Espíritu Santo. Él vive contigo. Él te redargulle. Él te está reanimando. Redargullir quiere decir, animar, así como, o te está, pues no es que te regañe, pero sí es como hace cuenta, te está corrigiendo, exhortando, que haga las cosas buenas, ¿no? Y entonces, si tú hoy, quieres recibir a Jesús como tu Salvador, y lo has aceptado en tu corazón, tú puedes hacer una oración y decirle lo que yo te dije en unos momentos, y puedes recibir a Jesús en tu corazón, y en ese momento que recibas a Jesús en tu corazón, también vas a recibir al Espíritu Santo, porque es una promesa que Dios nos ha dado, y nos la dio aquí en la Biblia, ¿verdad? que fue lo que Pedro estaba diciendo. Y como otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos a otros, en el partimiento del pan, y las oraciones. Y bueno, ahorita a lo mejor estás muy pequeño, pero más adelante, tú puedes tener el deseo también de bautizarte. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo no es para salvación, chicos. El bautismo es para dar testimonio, enfrente de la iglesia, decir que yo he aceptado a Jesús como mi Salvador, y he aceptado lo que Él ha hecho en mi vida, para perdón de pecados. Y entonces, eso es lo que queremos simbolizar a través del Espíritu Santo, que estamos siendo enterrados, pero hemos sido resucitados también, juntamente con Jesucristo, y quiero ser su discípulo, ¿no? Y nosotros podemos ser discípulos de Dios, y no a partir del bautismo. Ya ahorita, como hijo de Dios, tú ya puedes ser un discípulo de Jesús, como Pedro lo hizo en ese momento, hablar a otros acerca del amor de Dios. Tú puedes hablar a tus papás, a tus tíos, a tus primos, a tus amigos, a toda la gente que te rodea, acerca del amor de Dios, porque para eso también te ha hecho Dios, para que tú seas testigo. ¿Por qué? Porque ya tienes al Espíritu Santo, y Él te ayudará a hablar a otros, acerca del amor de Dios. Y bueno, lo principal de todo esto, es que tú ya eres parte de la iglesia de Dios, ¿sí? Y bueno, a veces entendemos que la iglesia, es el edificio que, donde vamos a reunirnos. No, déjame decirte que, a eso le llamamos nada más, un lugar de concentración, porque realmente la iglesia, la hacemos cada uno de nosotros, los que hemos creído, en Jesús como nuestro Salvador. Los hijos de Dios, conformamos la iglesia. Podemos decir que la iglesia, está alrededor de todo el mundo, ¿sí? Porque los que están allá, en China, y son cristianos, son hijos de Dios, pertenecen a la iglesia. Los que estamos aquí en México, pertenecen a la iglesia. Los que están en África, los que están en Europa, los que están en Estados Unidos, todos conformamos a la iglesia. Bueno, hay una iglesia local, en la cual nos reunimos. Nosotros, como iglesia Oreb, somos la iglesia local en Oreb, ¿sí? Donde nos reunimos un grupo de personas, que, amamos a Dios, y le hemos reconocido como Dios, y Jesús como nuestro Salvador, conformamos una iglesia local. Pero en general, pertenecemos a toda la iglesia universal, ¿verdad? No importa que si tú estás, ahorita, escuchándonos en España, este, en, en Oaxaca, en Guerrero, este, allá en La Loba, en Chimalhuacán, no importa. Tú perteneces a la iglesia de Dios, si has recibido a Jesús, como tu Salvador. Y entonces, al pertenecer, a la iglesia de Dios, pues debemos hacer cosas, como iglesia, ¿verdad? Y ellos dicen que, que tenían comunión unos a otros, y, y en el partimiento del pan, y las oraciones. Por eso nos estamos, a, reuniendo, eh, aunque sea por este medio, porque pertenecemos a la iglesia, ¿verdad? Digamos, tú perteneces, a la iglesia virtual, OREP, ¿sí? Porque aunque no vengas a nosotros, a la iglesia, estás aquí con nosotros, y estás para, para, como parte de nuestra iglesia. Tú eres nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios, si has aceptado, a Jesús como tu Salvador. Entonces, no importa dónde estás, tú perteneces, a la iglesia de Dios. Y dice que, este, estaban entonces, y, dice, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, a la iglesia, los que, los que debían de ser, salvos. Entonces, podemos ver, cómo Dios transformó, eh, la iglesia, en este momento, y la inició, después de que el Señor Jesús, se fue. Así que, como hijo de Dios, tienes un trabajo. ¿Cuál es? Testificar, como lo hizo Pedro, a otros, que se unan también, a la iglesia de Dios. ¿Sí? Pero, sobre todo, tienes que dar testimonio, de que eres un hijo de Dios. Si tu comportamiento, no es, no ha sido muy bueno, durante estos días, o en estos años, en la escuela, sería bueno, que recapacitaras, y que hicieras un cambio radical, en tu vida. y que la gente, ahora a regresar a las clases, dijeran, oigan, ¿este qué le pasó, no? Este, porque, pues no, 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 así no era, ¿sí? Y puedas tú testificar a otros, decirle, es que Jesucristo, hizo un cambio en mi vida. Por lo que hizo Jesús en la cruz, ahora yo soy diferente. Él me transformó, ¿y sabes? Sobre todo me dio su Espíritu Santo, para que ande en todo tiempo conmigo, y me ayude a soportar las tentaciones, a seguir a Jesucristo, y Él me ayude en todo tiempo como un hijo de Dios. Y la iglesia te ayuda mucho también. ¿Por qué? Porque si tú te reúnes con nosotros domingo tras domingo, vas a aprender más acerca de Dios, y eso va a fortalecer tu vida espiritual. Y bueno, ora, lee tu Biblia cada día, para crecer más, como un hijo de Dios. Y sé parte de la iglesia. No importa si es virtual, no importa si es presencial, tú perteneces a una iglesia. Y es la iglesia de Dios viviente, del Dios Todopoderoso. Chicos, que esta clase haya sido de gran bendición. Nos vemos la próxima semana. Dios nos bendiga. Hola, preciosos. Es hora de la manualidad. Hoy vamos a hacer un rompecabezas deslizable. Para eso vamos a ocupar una hojita blanca tamaño carta, lápiz y goma, una regla, un plumo negro o una pluma para remarcar, un cartón grueso, más o menos del doble del tamaño de la hoja, pegamento blanco, cúter o tijeras, y colores de madera, plumones o crayolas. Comenzaremos usando nuestra hojita tamaño carta. Vamos a utilizar nuestra regla para marcar un cuadrado bastante grandecito, aproximadamente de unos 18 centímetros de cada lado. Vamos a dejar un pedacito nada más aquí libre y vamos a empezar a marcar nuestra primera línea para formar los cuatro laditos de nuestro cuadrado. Una vez que lo tengas listo, vamos a ocupar toda nuestra imaginación para hacer dentro de él un dibujo. Fíjate lo que vamos a hacer. ¿Recuerdas lo que acabamos de ver en la clase? El día de hoy aprendimos cómo está conformada la iglesia. Y la iglesia no es un templo, no es un edificio, no es un lugar al que podemos ir. La iglesia somos todos los que la conformamos y todos los que trabajamos dentro de ella. Pero siempre, todo lo que se hace es alrededor de una persona bien importante. Y por supuesto que hablo de nuestro Señor Jesús. Por eso lo puse aquí adentro. Mira, yo ya empecé, yo ya lo marqué para darte una idea de lo que puedes hacer. También te voy a dejar este dibujito que yo hice en la cajita de comentarios por si solo lo quieres imprimir. Y mientras lo remarco, para poderlo colorear después, te voy a ir contando un poquito de lo que traté de representar aquí. Aquí en el centro de nuestra iglesia, puse a Jesús. En esta esquina puse algunos dulcecitos y a un hermanito que está representando a los hermanos del ministerio de Somos Todos. ¿Has visto a los hermanos vendiendo dulces, preparando comida en todos los eventos o fuera de los cultos? Aquí puse un micrófono y a dos hermanitos cantando, representando a todos los que forman parte de la alabanza. De este lado, puse una cruz roja para representar a los hermanos del ministerio médico y también puse una biblia porque creo que es importantísimo que la pongamos en este lindo dibujo. Aquí arribita, puse a nuestros queridos pastores. Aquí al Paz y a la pastora Yanny. Y con ellos, también representados todos los predicadores y pastores que pertenecen a nuestra iglesia. En esta esquina dibujé un mundo, una bandera y a un hermanito misionero. Ahora al lado de él, un lindo y muy guapo hermano Ujir con su letrerito de bienvenida. También aquí abajo puse a una hermanita con unos corazones para representar a los hermanos del ministerio de consolación. Se me ocurrió dibujar un cáliz y un pan para representar el ministerio de orden. Y debajo unos niños preciosos pertenecientes a la iglesia infantil, a la zarcita, al grupo de whatsapp de guerreritos. Cuando lo termine se va a ver así. Como puedes ver yo también estuve agregando algún otro tipo de detalles. Puse un regalito acá con los hermanos de Somos Todos. Puse unos corazoncitos por aquí y por allá. Puse unas cámaras atrás de los pastores representando a los hermanos de transmisiones. Y hay muchos pececitos porque creo que es un símbolo muy importante para nosotros. Ahora vamos a darle color. Agarra tus colorcitos y empiézalo a colorear como tú quieras. A mí me gustan más los colores de madera para colorear. Pero si te sientes más cómodo usando tus crayolas o tienes tantos plumones que necesitas usarlos es el momento de que los utilices. Al finalizar se va a ver más o menos así. Ahora toma tus tijeritas y con cuidado recórtalo por el borde. Es importante que te vayas derechito. Ahora vamos a hacer unos cuantos dobleces que tenemos que marcar muy bien. Fíjate. Vamos a empezar a doblarlo de manera vertical por el centro. Marca muy bien con tus deditos. Ábrelo y después vamos a llevar los extremos verticales hacia el centro que ya marcamos. Sujétalo bien y márcalo muy muy bien con tus deditos. Y después haremos lo mismo pero en el otro sentido. Dóblalo hacia abajo junta muy bien las esquinitas y los dos bordes del cuadrado. Y marca con tus deditos vuelves a abrir y llevas uno de los extremos hacia el centro y luego el otro. Toma tu pegamento en barra y ponle mucho mucho en la parte de atrás. Es importante que este pegamento se sea de barra para que no se nos arrugue nuestra hojita sobre el cartón. Pégalo sobre el cartón y presiónalo bien. Aplástalo mucho mucho para que no quede ninguna arruguita. Ahora llegamos a un punto un poquito complicado. A veces el cartón es difícil de cortar así que por favor pide ayuda sobre todo si tienes un cúter. No manejes tú solito el cúter. Pero si es importante hacerlo con él porque el cartón grueso es muy difícil de cortar con tijeras. Dile al adulto que te esté ayudando que se ayude de la reglita para irse derechito y cortarlo con el cúter. Corten con mucho cuidado todos los cuadraditos que forman nuestra ropa de cabezas. Te voy a ser sincera este paso me dio tanto miedo de cortar mal mi dibujo que le saqué una copia por si me iba chueca y ya no me servía alguna parte de ese. Cuando terminas ya tienes todas las piezas de nuestro rompecabezas y tienes dos opciones. Lo puedes dejar de esta manera así libre las piezas y puedes armarlo tú ya de esta manera sobre todo si estás muy pequeñito. Y si no tengo otra opción que va a ser un poquito mejor porque podemos jugar para poder armar este rompecabezas de manera deslizable. Con el otro pedazo de cartón armaremos primero una base. Vamos a dibujar un cuadrado. Nuestro cuadrado tenía 18 centímetros entonces este lo voy a hacer medio centímetro más grande pero de todos los lados va a medir medio centímetro más entonces 18.5 Dibújalo con cuidado y con tu regla en el centro porque después vamos a ponerle un borde de 2 centímetros fíjate bien cómo le voy a hacer voy a ir marcando 2 centímetros en cada una de las esquinas y haciendo una línea y ahora del otro lado y del otro y del otro cuando lo tengas recórtalo y con lo que te sobró de cartón recorta unas tiritas de 2 centímetros de ancho vamos a necesitar 4 y estas las vamos a pegar en el borde de nuestra base para esto si te recomiendo que utilices pegamento blanco porque pega muy rápido y bastante fuerte el cartón dale tiempo para que se seque y cuando esté seco puedes decorarlo o dejarlo así como yo este me gustó como se veía así y ya puedes colocar todas tus piezas para poder jugar tienes que ponerlas de manera vertical o sea que todas estén digamos paraditas aunque no estén en orden y vamos a quitar una pieza de ellas y ahora sí ya tienes tu rompecabezas deslizable y ya puedes jugar a armar tu rompecabezas sin sacar las piezas únicamente vas a ir deslizando las piezas en el espacio libre y listo pequeñito eso es todo por el día de hoy espero que te haya gustado que pongas tus manitas a la obra y si haces tu manualidad no olvides compartirnos fotos en los grupos de la iglesia infantil que Dios te bendiga mucho precioso y nos vemos la próxima semana adiós chicos pues bueno que hermosa clase acabamos de escuchar haciéndonos entender que somos parte de la iglesia de Dios de la iglesia universal de Dios y bueno pues esperemos que muchos de ustedes que nos oyen y que todavía no son parte de esta iglesia pues algún día decidan y que quisiéramos que fuera hoy ¿verdad? ser parte de esta iglesia vamos a darle gracias a Dios por su clase señor te damos muchas gracias porque nos has recordado que no caminamos solos que caminamos con tu espíritu que tu espíritu vive en nosotros y somos hijos tuyos y que él es el que nos guía nos ayuda a tomar decisiones y muchas gracias por todos los hermanos que con los que vivimos también con los que convivimos y que nos ayudan a escuchar tu voz te damos gracias por esta clase y gracias también te damos por todos los que participan en ella y sobre todo por los niños que nos escuchan y nos ven te damos las gracias en el nombre de Jesús también pues chicos si Dios quiere nos vemos el próximo domingo terminemos este hermoso domingo alabándole a nuestro Dios y pidámosle que podamos aplicar todas las enseñanzas que aprendimos el día de hoy durante la semana alabemos tu bondad me llena de alegría me quedaste en medio de sufrir por mi parte yo te alabaré y diré que el Dios te es bondad muéstranos hoy tu bondad pues tú eres Dios Mientras gritos de alegría hablaremos Señor de tu inmensa bondad con el poder actuar Mientras gritos de alegría hablaremos Señor Señor de tu inmensa bondad con el poder actuar de tu inmensa bondad con el poder actuar de tu inmensa bondad con el puro actuar con el puro actuar bondad con el poder bueno es alabar oh Señor tu nombre darte gloria honra y honor por siempre es bueno es alabar de Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Puedes alabarte, Señor Adiós Adiós